Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Del 1 al 10, 10-50. Pichi, ¿cómo salimos? Espero ganar. Yo vengo confiado en que vamos a ganar. Yo te digo que 1 a 0 colgado el travesaño te lo firmo. ¿Tres? Bueno, dicen tres los muchachos. Yo con el 1 a 0 te lo festejo. Vamos a ver qué onda. Te digo la verdad, estoy súper cagado. La última vez que vine contra River ganamos. Por lo cual, cero presiones. El equipo gana, el equipo gusta, el equipo golea. Pero hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar para consolidarse. Hay que buscar los tres puntos. Vamos a ver qué onda. ¡Soy la salida de la primera! ¡Este equipo a dos minutos de la pared! ¡Soy la salida de la primera! ¡Soy la salida de la primera! ¡No! ¡No! ¡Oh, jodá! ¡Bien, hermano! ¡Oh, jodá! ¡Bien! 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 ¡Oh, jodá! ¡Agu trabajo! ¡Soy la salida de la escuela! ¡Vamos! ¡Bien campaña! ¡Vamos, dale, dale! ¡Bombazo, hermano! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Tírenlo, tírenlo, hermano! ¡Por favor! ¡La concha de la lora, viejo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Penal! 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 ¡Penal, hijo de puta! ¡Fue penal! ¡Penal! 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 ¡Ya, uh, uh, uh! ¡La concha de mi madre! ¡Vamos, Arjen! ¡Vamos a Marte! ¡Vamos a Marte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Convertite en héroe hermano! ¡Ahí está! ¡Vamos al segundo por favor! ¡Bien Marquito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está severa en la tele! ¡Aca parece que te cobran todas en contra! ¡Todas en contra hermano! ¡Es increíble! ¡Vamos! ¡Quiero el segundo ya! ¡Vamos! 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 ¡Incorrecto! 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 ¡Lo merecíamos! ¡Incorrecto! 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 Con estas caras de sufrimiento... Tiro libre para el Rojo, todavía no había agarrado la pelota a nadie... ¿Qué te dije? Hacelo vos, Rigoni, es el tuyo... Y pasó, y pasó, te quiero pelar. Increíble, increíble, increíble experiencia, increíble, increíble. Este, este independiente, este plantel de independientes lo merecía. Este plantel de independientes merecía ganarle a Racing. La rivalidad muere ahí, saluda a todos mis suscriptores y amigos de Racing, pero hoy merecíamos, hoy necesitábamos ganar, merecimos ganar y ganamos. Y este equipo, plena confianza, hermano. Aguante el rojo, aguante el rojo. ¡Gracias!